¿Cómo que hay videojuego de Blade? A ver... La cinta de 1998 es quizá la responsable de preparar el terreno para los grandes éxitos del cine de superhéroes durante la llegada del nuevo milenio. Fue una trilogía que logró cosechar buenos números, incluso la segunda está dirigida por Guillermo del Toro. ¿Ya vieron Pinocho? Tremenda horma, está 10 de 10 God. Antes estas cintas basadas en personajes de Marvel eran por, decirlo delicadamente, una reverenda porquería. Al menos la mayoría de estas durante los 90. Pero Blade mostró que aún con un poco de sentido de humor, las producciones podían ser algo más. Y luego llegaron los X-Men y Spider-Man que se encargarían del resto. Pero hoy no vamos a hablar de la película, sino de los videojuegos que salieron a su sombra. Uno para PlayStation 1 y otro para PS2, basados en las dos primeras cintas. Debo decir que esto me tomó por sorpresa, ya que por algún motivo nunca había escuchado de ellos. Así que decidí jugarlos y bueno, esto fue lo que pasó. Blade de PlayStation 1. Es un juego bastante extraño, no estoy seguro si me gustó o no. Lo que sí es que me gestió muy mal, pero tampoco es que sea difícil de jugar. Fue desarrollado por el estudio Hammerhead, que si no te suenan es porque no hicieron muchos juegos y desde hace casi 20 años no se sabe nada del estudio. Entraré en especulación para no decir que lo cerraron. No encontré información al respecto, más que trabajaron en un port para PlayStation de Quake 2. La historia tampoco le agarro mucho el hilo. Vamos de aquí para allá asesinando policías y vampiros, pues porque no sé. Y algunos zombies que no tengo del todo claro qué está pasando y bueno, perros. Blade cuenta con controles... A ver, vamos a estudiar esto. Son parecidos a un tipo tanque de Resident Evil, pero en un contexto donde no funcionan. Porque este aparentemente quiere ser un shooter frenético, donde los enemigos te hacen montones, te sorprenden, corren hacia ti, pero es que no tiene sentido que algo tan básico como el movimiento sea lento, como si todos los rivales fueran zombies cuando ni al caso. No es un juego de sigilo como Metal Gear Solid, no, realmente es un juego de disparos muy frenético, o al menos eso es lo que intenta. Tenemos dos tipos principales de combate. Uno es cuerpo a cuerpo con animaciones... De hecho hay enemigos que son más vulnerables a los espadazos y otros que solo se pueden detener utilizando armas de fuego. El combate con espada es muy básico, solo spameas el botón y ya. De hecho, preferí cargarla todo el tiempo porque hay un grupo selecto de sujetos que les gusta sorprenderte con sus katanas. Y bueno, cargar con nuestro filero podría evitarnos muchos problemas. No te espantes, para que no te salgan canas verdes hay checkpoints. En lugares estratégicos que por lo menos compensan la frustración con una pequeña ayuda. Mi problema viene con el modo shooter. Hay muchos rivales con pistolas, escopetas, rifles, etc. Y debemos deshacernos de ellos dándoles de comer plomo. El diminuto problema por aquí es que el apuntado es un desastre. Para ayudarte contamos con una mecánica de lock on, que es lo único que no me hizo aventar la computadora por la ventana. Además, contamos con una mecánica que me pareció curiosa, aunque útil hay que decirlo. El cambio de arma, porque el juego se congela para que te dé tiempo de seleccionar la siguiente herramienta con la que vas a matar ahora. Lo cual siento que le quita un poco el chiste a los sustos que intenta darte el juego. Pero bueno, ayuda a compensar un poco que el movimiento es terrible y puedes reaccionar mejor. Contamos con un inventario donde podrás curarte con kits de salud, balas, potenciadores para aumentar la estamina. Ah, porque sí, tenemos una barra de estamina que honestamente no creo que sirva para mucho porque me percaté de su existencia hasta después de revisar los gameplays grabados de esta cosa. Los gráficos... Bueno, son muy básicos de PlayStation 1. Nada que no esté por ahí en esa época, pero a mí particularmente me molestó mucho la oscuridad. Hay secciones donde no alcanzo a ver qué diablo se está moviendo ni dónde. Y no hay referencias que ayuden siquiera hacia dónde es el siguiente objetivo al que tienes que dirigirte. Fuera de eso, es un título muy normalón en ese sentido. De hecho, gráficamente me recordó bastante a los juegos de Harry Potter. No sé si sea una buena referencia. Lo que sí, no sé ustedes, pero el soundtrack, aunque desentona mucho con el estilo en ciertos momentos, me pareció sumamente pegajoso. Lo que sí es que los efectos de sonido no están tan bien sincronizados con las animaciones o lo que se supone que está pasando en pantalla, pero cosas que pasan, supongo. Blade, el videojuego, claramente no es algo que se pueda recomendar a alguien que ya está acostumbrado a los estándares de hoy. Pero es que yo que viví la etapa de PlayStation 1, no sé, puede que haya gente que le tenga nostalgia, pero no quiero volver a jugarlo en mi vida, dejémoslo claro. Además hay que matar perros y aunque algunos buenos videojuegos como Resident Evil, etcétera, te obligan a matar a estas criaturitas del señor, a mí honestamente no se me hace muy cómodo. Por eso y porque son bien pinches erráticos los desgraciados, pero en caso aparte. Parece que esta cosa tenía una versión de Game Boy Color, con un tipo de shooter estático y un sistema de beat'em up. ¿Qué te digo? Existe, al menos aprovecha mucho mejor el sistema del cual proviene, no como otros. Tengo legítima curiosidad, ¿quién en los comentarios jugó esto en su día? ¿Quién lo terminó? Tengo verdadera curiosidad por ello. Esta cosa salió el mismo año que el Spider-Man de PlayStation 1, y si lo comparamos en calidades... Pues... Blade 2 de PlayStation 2. Aprovechando la llegada de la secuela del buen hombre olor a hockey... Vean, Pinocha, no me ves, está buenísima, güey. Acá tengo expectativas algo moderadas. Fue desarrollado por el estudio Mucky Food Productions, que también cerró y justo después de terminar este juego... ¿Será esto una mala señal? A ver, estemos tranquilos. Tenemos que jugarlo para saber a qué nos enfrentamos y no creo que sea peor que su antecesor. ¿Verdad? Bueno, parece que elegimos el camino del dolor. El juego se divide en capítulos, cada uno de estos formado por un grupo de misiones algo largas, lo cual no sería un problema si no fuera por lo injusta que puede ser la dificultad de este juego. El combate... Dios mío, el combate. Antes de entrar en cada nivel, debes seleccionar tu equipamiento con cuidado, porque esas armas serán tus mejores amigas durante los siguientes 20 o 30 minutos. Tiempo en el que sentirás cosas muy parecidas como deseos de automolición, porque la base de la jugabilidad de Blade 2... A ver, hablemos de las peleas, que esta cosa realmente se pasó de lanza. En lugar de seleccionar un sistema clásico utilizando botones del control para golpear a tus enemigos, no sé, cuadrado, X, etc. Aquí les pareció una gran idea utilizar el stick derecho para atacar. Dependiendo de hacia dónde giras la palanca, será la dirección en la que vas a pegar. Para algunos esto sonará muy extraño, pero... A ver, personalmente no es algo ajeno, ya que me topé con algo muy similar en el videojuego de Obi-Wan para Xbox. Pero por algo ya no se utiliza esa mecánica en la actualidad. Y es porque es un reverendo desastre. Además, allá tenía sentido por el movimiento del sable de luz, pero... ¿Aquí para pegar y soltar patadas? ¿Qué coño estaban pensando? Además, por algún motivo que no comprendo, la espada. La arma más conocida de Blade está restringida. A menos que actives el modo furia. ¿Qué? Y para colmo, los enemigos al inicio aparecen en grupos controlados, fáciles para darle la sensación de poder al jugador. Siento que está equilibrado al inicio, porque cuando avanzas esto se va al carajo. Pues van a comenzar a salir por montones en hordas gigantes. Y tendrán variaciones que no seas desgraciado. Para colmo, quisieron jugarle al survival horror y la munición es realmente escasa. La cosa es que esto no es Resident Evil, es Blade, que intenta ser más una experiencia de acción. El juego está roto. Para mal. Debes perderte en escenarios completamente complejos de forma innecesaria, cumpliendo objetivos variados como destruir cosas o las mejores misiones de la historia de los videojuegos. Escoltar a un compañero. Uff, sin duda Goti 2002. Como te imaginas, esto es una porquería. Cargamos con armas que activan mecánicas de shooter muy simples. Tenemos una ametralladora para control de multitudes, escopetas para enemigos más duraderos. Como dije, la munición es escasa, por lo que pasarás la mayoría del tiempo con el cutre sistema del modo cuerpo a cuerpo. Hay algunos gadgets que puedes aprovechar como una granada de luz que sirve de insta-kill para varios enemigos en el escenario. La cosa remonta un poco si nos fijamos en la variedad de los enemigos. Los vampiros vienen en muchas formas y tamaños. Algunos con habilidades especiales como revivir una y otra vez, o dejar una peste que al morir te afectará. Eso hace que el juego pueda sorprenderte conforme avanzas, aunque eso no termina siendo muy divertido. Menos cuando quieren jugar a Dino Crisis y sale esto. ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo! Aunque disfracen a las misiones con objetivos aparentemente interesantes, todo se trata de avanzar y matar todo lo que se mueva. Convirtiendo a Blade II en un juego que no logra destacar para nada. Es más, ¿saben cómo hice para que esto fuera divertido? ¡Con trucos! Sí, ¿recuerdas cuando los juegos te daban habilidades especiales activando comandos específicos como vida infinita, munición, etc? Hay secciones donde seguro me habría sido imposible avanzar. Eso, esta reseña tardaba un par de meses en salir, pero hay otras cosas a las cuales prestarles atención, así que... Neta, si alguien logró terminar el juego sin trucos en los comentarios, presúmelo aquí abajo, bro. Créeme que no tengo ningún problema con ello. Blade II intenta mejorar lo que hizo el primer título. La cosa es que en el de PlayStation 1 podía sacar la espada a tu gusto, y aquí no. Eh, basura. A ver, no niego que existieran fans de estos juegos, así como las películas, que claramente cuentan con un fandom, y deberíamos checar esas güeas pronto. Pero en el apartado del gaming, desgraciadamente, el señor de la espada no la armó. Ahora falta saber qué fue de Hulk, el olvidado título basado en la primera película. Lo estaré checando en Twitch, entre otras cosas, para que te pases y te diviertas con nosotros. Es triste porque siento que este es de los pocos personajes de cómic que estoy seguro podría dar el salto a las consolas muy fácil, pero no eran los estudios o quizá el tiempo correcto. Este sujeto merece más que esto. Espero la próxima cinta del UCM le dé un nuevo aire de popularidad para nuevas generaciones, y en consecuencia, ¿por qué no?, podemos ver un nuevo título del cazavampiros favorito de todos. Por lo mientras, ¡aléjate de esto! Si puedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!